Lente Regional, noticias y opinión. Marcela, cuéntanos en qué consiste la actividad que se realiza hoy. Muchas gracias al ente regional. Hoy estamos en un encuentro, como bien han dicho, entre los productores y los expertos de las organizaciones socias que implementan el proyecto Paisajes Sostenibles para la Amazonía, que son el CIAT, la Universidad de la Amazonía y la Fundación CIPAF. En este encuentro estamos intercambiando experiencias sobre cómo ha sido el proceso de implementar usos de la tierra más sostenibles y que asimismo los productores se han comprometido a hacer un canje ecológico donde el proyecto los apoya con un uso más sostenible, por ejemplo, de su ganadería y ellos a su vez se comprometen a conservar las áreas de bosque o a restaurar zonas que han sido deforestadas. ¿Cuántas personas hacen parte de este proyecto en Caquetá? En Caquetá, cuando hablamos de productores, estamos hablando de 24 fincas y sus familias, más una gran cantidad de estudiantes de la Universidad de la Amazonía que han podido hacer sus investigaciones en este proyecto con los productores y que, como escuchamos antes, ha contribuido a que la universidad también se acredite. ¿Cómo se ha hecho o cuál es el avance que están mostrando hoy en esta actividad? Hoy, precisamente, uno de los principales objetivos de este encuentro es que, al final, vamos a mostrar y vamos a reconocer públicamente el número de hectáreas bajo un mejor uso ganadero en áreas de conservación y en áreas de restauración, que son, digamos, hectáreas y resultados ya tangibles gracias al compromiso de los productores y de las organizaciones socias que hemos estado acompañando el proyecto directamente con ellos. Gracias, Marcela. Hay que decir que hay gente del Perú que está hoy en el Caquetá viendo estas experiencias para poderlas aplicarlas en su país. Es la información que tenemos con la cámara de Jorge Arleobied, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Vestidos para toda ocasión, trajes para primera comunión y grados, ropa para damas y niños, de todas las marcas y de calidad, los mejores precios, Surti Moda. Calle 15, número 1152, Centro, Parque Santander José del B. Vargas Gutiérrez, les desea a todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año 2018. Esta es una época de reflexión, de amor, estar en familia, pero sobre todo evaluar las metas y los proyectos para la próxima vigencia. Una época de reconciliación. Para el Caquetá y para Florencia nos esperan buenas cosas. Desde la gerencia de la terminal deseamos una feliz Navidad y un próspero año para todas las familias caqueteñas. Igualmente, ratificamos nuestro compromiso de seguir sirviendo y trabajando en común acuerdo con las empresas para generar confianza y un buen servicio en todas las rutas departamentales e interdepartamentales. Igualmente, contando con el apoyo de nuestra Junta Directiva. ¡Gracias! ¡Gracias!